El servicio de cartografía digital Google Maps ahora se podrá utilizar sin conexión a internet para que el usuario pueda realizar consultas de calles y trayectos. De forma previa ya se podrá acceder a una modalidad similar pero con búsqueda limitadas. En este caso, la principal diferencia reside en la descarga completa de un mapa a pedido del usuario, junto a toda la información necesaria para trazar una ruta o realizar una consulta sobre un local o punto de interés, entre otras opciones. Para activar esta opción es necesario estar conectado a un internet mediante una red Wi-Fi, realizar la búsqueda de un área determinada y elegir la opción de descarga. De forma predeterminada, Google Maps utilizará esta modalidad offline cuando la conexión móvil a internet no esté disponible.